Burger King tiene un diferencial que los separa de los demás restaurantes. Sus hamburguesas son a la parrilla. Pero, ¿cómo hacer para que los que prefieren las hamburguesas a la plancha... ...prueben las nuestras? Simple, utilizando las hamburguesas de nuestra competencia como un medio. Le demostramos a sus fans que tenían el poder de la parrilla al alcance de sus dedos en... ¡Snapchat! ¡Ey! ¿Y si es Snapchat? ¿Por qué no lo vemos vertical? ¡Oh, lo siento! Y la llamamos... ¡Snapchat! ¡Enciéndese el dedo! Lo único que había que hacer era sacar una foto de una hamburguesa a la plancha... ...dibujarle las marcas de una parrilla y luego mandarla a la cuenta de Burger King. Después, nosotros respondíamos con un voucher por una deliciosa hamburguesa a la parrilla gratis. A través de esa campaña targetizada, llegamos a más de 4,1 millones de fans de otros restaurantes. Los vouchers que debían durar dos semanas se agotaron en tan solo 48 horas. Nuestro debut en Snapchat fue un éxito. Y así le dimos a miles de clientes de la competencia un argumento sólido para que prueben el sabor de una verdadera hamburguesa a la parrilla. ¡Snapchat! ¡Sí! ¡No! ¡Esperen un momento! ¡El Snap se va a terminar! ¡No! 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 Gracias.